www.agiras.net.es, el portal de Girón. Me encuentro ya en las funciones desde el 1 de agosto. La denominación se debe al gobernador, el señor Javier Enderica. Estamos aquí prestos para coordinar, colaborar con la ciudadanía, para desempeñar un buen ejercicio en la potestad que me toca. El trabajo que voy a desempeñar o que estoy ya desempeñando sería el de lidiar con la ciudadanía, tratar de llegar a una conciliación, que los problemas no lleguen a suscitarse, digamos, o que lleguen a ser parte de los juzgados o mediante un juez. Entonces, mi llamado es en especial a la población, a la gente de Girón, que se cumpla con las leyes que está predispuesto, que no lleguemos a tener discusiones porque cierta persona no se encuentra cumpliendo los parámetros que exige la ley. Entonces, sería la principal de esta gestión que estoy cumpliendo, que haya conversación, que haya diálogo entre la autoridad y con el pueblo de Girón. Estamos aquí para que las leyes se cumplan. Justamente estos dos o tres días que he estado andando, especialmente en el sector que comprende el parque de los niños o el parque infantil, se han visto muchachos bebiendo ahí. Justamente con el señor jefe político hemos tratado de conversar con ellos y le hemos quitado el alcohol, incluso que es el alcohol, como bien se lo llama, el huanchaca o el contrabando. Incluso también en la parte de, en las canchas, en el parque lineal también encontramos a dos personas también bebiendo. O sea, se realizó el mismo procedimiento. Entonces, lo complicado que he visto en estos días, como dije anteriormente, es que hay el exceso de personas que se encuentran consumiendo el alcohol. Entonces, estamos para, o ya estamos, tengo previsto ya empezar a irse a las tiendas donde realmente, o sea, se han visto esas dos partes por ahora. A ver en qué parte de este sector están vendiendo el alcohol. Tratar de hablar. Si así no hablan, buscar otras formas, porque existe también la forma para clausurar estos locales si no lo hacen, por reiteradas ocasiones. Entonces, lucharemos por eso, para que se cumplan las leyes, que no estén vendiendo alcohol en horas que no son bebidas y tampoco lugares que no están dispuestos a hacer. Hace dos días estuve hablando con el mayor, Iepes. Estuvimos hablando acerca de, incluso un punto que yo le decía es acerca de las personas que están bebiendo. Él me dice que esto es desde mucho tiempo, y yo lo sé porque yo viví todo el tiempo en este caso y sé que todos hemos consumido alcohol y sé que es la prioridad para resolver este problema. De mi parte, estoy consciente del cargo que represento. De mi parte, espero cumplir la cabalidad. Espero estar a la altura del puesto al que he sido designado. Gracias por ver el video.